¡Suscríbete! 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 ¡Hasta, hasta! ¡Quique, vamos allá! El problema no es la pelota El problema es el arco Pero si no traíse un gol Ese gol lo hago yo con esta panza a los 42 años Y con las rodillas rotas, dejate de joder ¿Y ustedes qué interés tienen con este muchacho ¿Cómo se llama? Pinti... Pintilanga Pintilanga, Pintilanga Queríamos instalarlo Langa, ¿no? Sí Pintilanga Pintilanga, Pintilanga, Pintilanga